Yo solo espero que llegue mañana, a ver si puedes volver No pude llamarte la semana, tal vez mañana podré Quizás no recibiste mis mensajes, tal vez se cayó la red O olvidaste ya tu contraseña, que no respondes mis mails No has comentado en mi muro, ya no te gustan mis posts Tal vez sea tu disco duro, no sé si Windows falló Solo esperote, siempre verde y online, con tu corazón Si me fui ayer, perdóname, se fue la conexión Ya no reenvías ninguna cadena, y he revisado el spam Quizás estoy bloqueado o eliminado, agrégame por favor No escuches más que el chat del fe y es malo Los 140 sirven igual, también salva el prestaluca Pinchame amor, por favor Solo esperote, siempre verde y online, con tu corazón Si me fui ayer, perdóname, se fue la conexión Amor distante y ausente Tus ejes de no convencen, mi amor Solo esperote, siempre verde y online, con tu corazón Si me fui ayer, perdóname, se fue la conexión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!